Hola que tal, soy Leo, espero que te encuentres super bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Ya estamos finalizando este mes de enero, el primer mes del año. ¿Te has preguntado cuándo nos toca para el Año Nuevo Chino? Pues este año, el Año Nuevo Chino nos toca para el viernes 12 de febrero. Si te has preguntado por qué todos los años cambia, pues es porque hay un calendario chino o también llamado como Yin Yang Li. Este es un calendario lunisolar que tiene igualmente 12 meses al año y se nombra de la misma manera, de enero hasta diciembre. La diferencia es que en estos meses, el primer día del mes es luna nueva, el 15 día del mes es luna llena, por eso es también llamado como calendario lunar. Para este calendario, los meses son un aproximado de 29,5 días. Los meses son de 29 a 30 días. Pero si es así, entonces habría una diferencia con el calendario que nosotros utilizamos internacionalmente, que es de 30 a 31 días. Y es completamente correcto. Para este calendario chino, existe 354 días a 355 días al año. Eso nos da una diferencia entre 10 a 11 días del año, con la comparación de 365 días al año. Pero para eso ya se dio una dinámica. Cada 19 años se agrega 7 meses. Es un aproximado de un mes cada 3 años. Pongamos un ejemplo para entendernos. El más cercano fue el año pasado, en 2020. Para el 2020 se repitieron dos veces abril. Y el próximo es 2023, que se repiten dos veces febrero. Y esta dinámica es llamado lunyue. De esta forma, se puede lograr un equilibrio acordándolo a el calendario internacional que conocemos. Para el año entrante, nos toca el horócopo chino buey. Eso quiere decir que todos los bebés que nazcan a partir del viernes 12 de febrero, es del horócopo chino buey. Y a diferencia de los signos zodiacales, que son por meses los 12 meses, el horócopo chino se rige por cada año. Es un ciclo de 12 años. Así mismo, regresando al tema principal del canal de SuFood, que son comidas deliciosas, platos deliciosos, vamos a compartir a partir del próximo video varios platos que se consumen tradicionalmente para año nuevo chino. Y lo que simboliza cada una de ellas. Y a su vez, en los próximos videos, también les compartiré ciertas tradiciones y ciertas costumbres del año nuevo chino. Para más detalles, acompáñame en este tour de platos deliciosos de año nuevo chino. Antes de finalizar, me gustaría dejarle dos preguntas. Número 1. ¿Conoces algún plato tradicional de año nuevo chino? ¿Y cuál es? Número 2. ¿Conoces alguna costumbre o tradición para año nuevo chino? ¿O cuál te gustaría que comparta? Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos. Y nos vemos para la próxima. ¡Chau chau!